Mujer, mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada Mujer, amastrina Eres vibración de solatina, masiona Tienes el perfume de un naranjo en flor El altivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la libre andar La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una caja Mi existir, mujer Mujer, mujer divina El altivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la aliviandad La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir Mujer Mujer